Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, pónganse cómodos y disfruten del video. Hoy vamos a tratar de conseguir de que Mario tenga por fin a su princesa. Me voy a enfocar absolutamente en eso, en que la pelota vaya al lugar café, que lo pueda conseguir, ¿ok? Venga, aquí vamos. Eso, no ha ido con todo tanto impulso, ¿eh? ¿Ven ese sector café? Ahí tiene que llegar el balón, la pelota. ¡La bola! Esa. Bien, ha ido con impulso, ha ido con impulso y eso es bueno. Uy, uy, ahí bien que comenzamos. ¡Ah! Y eso... Eso es trampa. Trampa por parte del juego. Venga. ¿Qué me soliciten bajar? ¡Ay, ay, ay! Casi, casi. ¡No! ¡Rayos! Ni modo. ¡Uy! Venga, los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¡Uy! ¡Uy! Venga, el poder de... ¡El poder del Excalibur! ¡Ah, joder! No, venga, venga. Otra vez, otra vez, otra vez. Impulso. Eso, eso. Los delfines... O focas, no sé, no ayudan, ¿eh? Venga. No me digas que se va a trancar. Venga, venga. Venga, venga. ¡Ay! Si el juego no da el impulso, yo doy el impulso. ¡No! No, mire, y esa trampa. Esa trampa. Venga, venga. Una más, una más, una más. Una más porque Mario se merece estar con su princesa. Venga. Eso. Aquí vamos. ¡Eso! Concentración al límite. Mario se merece a su princesa. Y la va a obtener. Venga que sí. Venga que sí. Venga que sí. ¡Ay! Aquí vamos. ¡Uy, uy, uy! Casi se nos va el balón. Casi se nos va el balón. Casi se nos va. Casi se nos va. Casi se nos va. Casi se nos va. Cada día se nos fue. Aquí vamos. ¡Uy, uy, uy! Ha vuelto hasta arriba. Ahí no se fue. Se nos fue para abajo. ¡Uy, uy, no! ¡Ay, rayos! Otra vez, otra vez. No sé cómo lo hemos conseguido, pero... No sé. No se puede esta vez. ¡Qué raro! Eso. Rebote de la victoria. Rebote de la victoria. Rebote. Eso. Así se va el balón. J. K. Uy, uy, uy. Q. Venga. Venga. Una carta más. Bueno, faltarían dos en realidad, pero... Aunque sea una más. Uy, uy, uy. No, pues... Revolución. No, 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 no. A ver, otra vez. Aquí es la última vida. Bola cero, dice. Venga, venga, venga. Mil. Más potencia. Más potencia. Más potencia. Uy, uy. Uy, uy. Eso No, no, no Eso, eso La sana café, la sana café La sana café Más potencia Hace falta más potencia Más potencia, más potencia Venga, venga Ay, casi, casi la sueno Así es, amigo Uy, no, se nos fue, se nos fue No Rayos, ni modo No se pudo, Mario A la siguiente, ok Bueno, se nos acaba el tiempo Así que dale like Comenta, comparte Y suscríbete Porque todos son gratis, amigo Eso sería todo por el video de hoy Nos estaríamos viendo en el próximo video, amigos Adiós